No está tan mal la soledad, no está mal de más. De vez en cuando hay que volar y volver a empezar. Y si me preguntas, ¿qué es lo que me gusta imaginar? Que nadie está triste, que vuelvo a ser libre. Y que no piensa en nada, en nada, en nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y si me preguntáis, ¿qué es lo que me gusta imaginar? ¿Qué vuelvo a seguir? ¿Qué mal está triste? ¿Qué vuelvo a seguir? 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 ¿Qué vuelvo a seguir?